Damas y caballeros, con ustedes una vez más, en vivo y en directo, desde Los Ángeles, California, ¡La Tremenda Corte! Audencia pública, el tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, buenas noches, secretario. Buenas noches, secretario. Señor juez, ¿cómo sigue su salud? Ay, creo que cogí un catarro en el oído porque hoy amanecí medio sordo del oído izquierdo. ¿No será que tiene usted tupida la trompa de eustaquio? Bueno, no, yo no sé, ¿es importante la trompa esa? Ya lo creo, señor juez. La trompa de eustaquio, precisamente, es la que hace funcionar el oído, porque cuando una palabra está llegando al oído, eustaquio toca la trompa para avisar que le abre la puerta. No me diga. Entonces, el tímpano abre la puerta y la palabra entra en el oído. ¿Quién le explicó eso al secretario? Un veterinario amigo mío. ¿Un veterinario amigo tuyo? Mira para ti. Sí, no me diga. ¿Y es bueno ese veterinario? Oh, señor, magnífico. ¿Es el que lo cura usted? No, 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 pero a usted se lo puedo poner en sus manos. Yo se lo recomiendo. Oh, tú me lo recomiendas a mí. Póngase cinco pesos de multa por esta recomendación. Caballero, el suma es un güiro. Póngase cinco más por ese güiro. Y a ver, ¿qué caso tenemos para hoy? Un hurto. ¿Y a quién hurtaron? Al dueño de un teatro. Pues llámeme a los complicados en ese teatricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudercindo Caldeiro y Escoviño. A presente. José Candelario. Tres patines. ¡Aveja! Ok, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver, ¿qué les pasa a ustedes hoy? Eh, que tres patines me robó veinte pesos, señor juez. No, 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 empiece a candelarme rudercindo, que eso no es verdad, chico. Si no es verdad, entonces, ¿dónde están los diez pesos que le dio rudercindo para mí? Bueno, ¿los diez pesos eso? Sí. ¿Los diez pesos eso? ¿Eso diez pesos? ¿Eso diez pesos ya no están, chico? ¿Cómo que no están, señor? Que no están, señora. Estuvieron. Que no es lo mismo. Ah, pero qué payaso. Y los otros diez pesos que yo le di para el médico que atendió a la nanina, ¿dónde están? Ah, yo no se lo di. ¿Pero a quién? ¿Al médico? No, señor. Usted no dio a nadie nada. ¿Y por qué no, chico? Pues yo no sé. ¿Y usted sabe a la nanina? Tampoco sé. ¿Entonces por qué los dos se meten en lo que no saben, chico? Bendito Dios, qué manera de razonar a este hombre, señor juez. ¿De dónde ha sacado usted un acosado como ese, doctor? No, 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 yo no lo he sacado en ningún sitio, ¿ok? Y rudecindo de ninguno. So cármese. Me lo traen ustedes, que son los culpables de que yo haya perdido mi salud. Sí, señores. Desde que estoy de juez en esta corte, he adelgazado 45 libras. ¿Tanto adelgazado? Pero no se nota nada. ¿Qué no? Sí, señora, ten cuidado. La correa que antes usaba para sujetar el reloj de pulsera es la que estoy usando ahora para sustéjarme los pantalones. No me digas, señor juez. Sí, señor. De manera que no me hagas recriminaciones injustas y procedan a explicarme cómo estuvo el robo de los 20 pesos. Con mucho gusto, doctor. Empezaré diciendo que yo tengo un teatro. Hay que no crea que es así cosa del otro lado. Es un teatro con 850 sillas, muy bonitas, muy bien pintaditas, foraditas, con cretón de medio peso, un cretón vulgar. Pero para no cansarlo, doctor, en general el teatro está bastante bien. Ajá, o rai, o rai. Y bueno, en ese teatro dimos una función benéfica el jueves pasado a fin de recaudar fondos para los hospitales que están en las calles adyacentes a las islas de Cuba. En los callos adyacentes. Sí, 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 doctor, coño, sí, en los callos adyacentes. Porque en las islas de Cuba hay muchos hospitales, pero en los callos adyacentes no hay ninguno y entonces uno tenía que agarrar y reconectar. Ah, bueno, 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 bueno. Venga acá, ¿y qué tal fue esa función? Bueno, pues una cosa estupenda, una cosa maravillosa, fenomenal. ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted tiene algo? ¿Qué es esa cosa? Agárgara, señor juez. Bueno, ya les digo que la función estaba buena, una función genial. Genial. Bueno, entonces les seguiré contando. Los artistas trabajaron gratis, el teatro se llenó y todos los vecinos del barrio contribuyeron porque los que no pudieron asistir a la función mandaron un peso 50, en fin, todos querían aportar con algo. Y si todos menos el sinvergüenza de Tres Patines que no mandó nada. No, 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 bueno, porque eso de construir hospitales en los callos, eso es botar el dinero, señora. ¿Por qué es botar el dinero? Porque sí, mira, hacer un hospital ahí, atender a una provincia, a una ciudad, a un pueblo, bueno, sí, chicas, eso vale la pena, pero construir un hospital para atender a un callo nada más, no, chicas, eso es botar el dinero. Pero, compadre, no, pero si en las callerías también vive gente, son personas. Claro que sí, Tres Patines, sí, claro que sí, sí, vive, sí.